Te recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del salón La de ojitos, saltones y mirada traviesa La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las tres La que me cortejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pisador Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba todas las materias La que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te has tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y es el de reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Me gusta eso ¡Eso! Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te has tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y es el de reina de mi reino Te ves perfecta Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Dime, dime, dime si aún quieres ser mi reina Dime, dime, dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina